Bueno, antes de comenzar con este video te quiero invitar a que actives la campanita, si, la campanita Para que así cuando yo suba un nuevo video te llegue rápidamente una notificación a tu celular Y seas uno de los primeros en verlo y comentarlo, papu ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué le hagan y que ni estás en un nuevo video? Bueno, bueno, claramente en esta ocasión te voy a enseñar la mejor aplicación para grabar la pantalla de tu celular Android Esta aplicación lleva el nombre de CCR Screen Record y es la versión Pro En la parte de abajo en la descripción te voy a dejar el link de una página oficial Donde tú la vas a poder pasar a descargar totalmente gratis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de virus Y bueno, te voy a decir algunos puntos importantes y ahorita porque es la mejor aplicación La mejor aplicación para grabar la pantalla de tu celular Bueno, puntos importantísimos es de que debes de tener al menos ruteado tu celular O debes de tener en mínimo Android Logibob para poder utilizar esta aplicación de grabación de pantalla Lo digo ahorita porque, no mames, luego lo digo como al final y luego ya me andan rayando la madre Lo dije desde el principio, debes de ser rute o debes de tener mínimo Android Logibob para poder utilizar esta pantalla Que la verdad está bastante buena Y bueno, puntos importantes porque es la mejor aplicación Número uno, te deja grabar la pantalla cuanto tiempo tú quieras O sea, si tú quieres grabar una hora, pues una hora te deja grabar Si tú quieres grabar dos horas, dos horas te deja grabar Si tú quieres grabar cinco horas, te va a dejar grabar cinco pinches horas Que es lo magnífico, ¿no? Y hay aplicaciones que, pues, te dejan grabar solamente cinco minutos, treinta minutos Una hora máximo, una hora te deja nada más grabar Y eso es lo bueno de CCR Steam Record Y otro punto importante también de igual forma que te deja grabar cualquier aplicación, cualquier juego Porque también de igual forma me encontré en algún momento con aplicaciones que Quería grabar un juego y me lo detenía totalmente Me decía, no puedo grabar esto, güey, no puedo grabar, no puedo grabar Y es lo que pasaba, ¿no? Otro punto importante es que te deja mover las distintas calidades que tiene O sea, que si tú quieres grabar a Full HD, a HD o a una mínima cantidad de píxeles También te deja grabar, ¿no? También de igual forma una cosa muy impactante y muy buena Es de que te deja utilizar la cámara frontal Y que salga en tu video, o sea, que salga tu carita ahí jugando Y bla, 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 como un 2.0 También te deja hacer esto la aplicación CCR Screen Record Otra cosita que también te deja hacer bastante chida es los detalles táctiles O sea, te deja... Te deja ver donde tú estás tocando la pantalla por si tú estás realizando algún tipo de tutorial Y bueno, como lo dije al principio en la parte de abajo en la descripción Te voy a dejar el link de la página oficial Para que te vayas a descargar cualquiera de las dos versiones O cualquiera de las versiones que tiene esta aplicación Eh... Eh... Bueno, también lo dije, pues no lo vas a encontrar en la playlist Todas esas mamadas Bueno, espero que te haya gustado la presentación Si te gustó, regalame un like Compartilo con tus amigos Para que esta comunidad de Perretas siga creciendo En este video te voy a enseñar la configuración que yo tengo Y como activar la cámara frontal para que salga en tu video O como activar los detalles táctiles O como... Eh... Modificar la calidad de tu video De un Full HD a HD O mínima cantidad de píxeles Bueno, espero que te haya gustado Y vamos a comenzar rápidamente con este video tutorial En el siguiente video voy a enseñar a como edito Y de igual forma... Bueno, no En un próximo video voy a estar enseñando como edito Si, si Y en un siguiente video voy a enseñarte La mejor música sin copyright 2017 Pa... Bueno, bueno, bueno Rápidamente vamos a comenzar con este video En donde te voy a enseñar la distinta configuración Que yo tengo en la aplicación CCR versión Pro Y bueno Eh... Como dije al principio En la parte de abajo en la descripción Te voy a estar dejando el link de la página oficial A la cual ahorita voy a entrar Pero antes quiero mencionar Que estoy grabando la pantalla Con esta aplicación que se llama Eh... AZ Screen Record La verdad Graba culero, güey Graba culero No me dejó instalar ahorita la aplicación O sea, ya llevo como tres veces intentando hacer este video Y no me ha dejado instalar el APK Pero la... La... La apago Se puede decir la aplicación Y me dejé instalar el APK Esa es una de las pequeñas cosas que quiero mencionar Que en ocasiones hay aplicaciones Que no te dejan hacer algunas cosas, ¿no? Y bueno Eh... Vamos a irnos al link Que te estoy dejando en la descripción Y te vas a encontrar con esta página, ¿no? En esta página tú te vas a encontrar Eh... Distintas cosas Que sería como el historial de cambios Y te va a dar una pequeña introducción A... A... CCR Screen Record, ¿no? Como la mejor aplicación grabadora de pantalla Android Es ahora libre Alible Libre, sin publicidad Y sin límites de tiempo Eh... Aquí como lo voy mencionando Te lanza dos cositas Que te dice Descarga APKs oficiales Y te va a dejar La que debes de tener Root Y la que debes de tener Logipop Aquí te mismo te dice Requiere Root Y sin audio interno Requiere Logipop Mmm... Estas dos aplicaciones Eh... Bueno, estas dos versiones Son diferentes Pues ya se sabe, ¿no? Porque es Root Y una es Logipop Eh... Abajo puedes tú Encontrar el historial de cambios Las versiones que ha tenido CCR Que son muy poquitas Pero la neta Está bastante buena Y bueno Para poder tú descargar Cualquiera de estas dos versiones Que tenemos aquí Que es la de Logipop O la de Root Pues solamente le debes de dar A las letras de color azul Yo voy a Descargar la de Root Porque yo ya soy Root Entonces voy a Pero anteriormente La estuve utilizando Con Logipop Y pues también está igual Casi, ¿no? Nada más porque no te deja Grabar el audio interno De tu celular O sea, si estás llamando Y quieres grabar En ese momento Un video Con alguien llamando Llamando Logipop No te deja Pero si eres Root Si te va a dejar Grabar la pantalla Del celular Y te va a dejar Hacer una llamada Por lo mientras Y que se escuche la voz ¿No? Y bueno Vamos a entrar Entonces vamos a descargar Le das clip A una de las De color azul Y bueno Le das clip Y directamente Te va a lanzar esto Bueno Yo me sale esto Pero Eh... Bueno Aquí dice Este tipo de archivos Puede dañar el dispositivo Quiere descargar Le pones aceptar Solamente te va a descargar El APK Aquí arribita Como podemos ver Aquí ya está la descarga Yo le daría otra vez Instalar Pero estoy grabando Con esta aplicación Y la neta No me deja No me deja Instalarla Yo ya la tengo instalada Vamos a abrirla Cuando ya la tengas instalada Pues solamente abres Y le vas a decir Que permite Si que permitir Yo ya le pongo permitir Y bueno Eh... Vas a darle Eh... Para poder empezar Tu a grabar la pantalla Ahorita lo muestro Es el cuadro De color naranja El cuadro de color naranja Y bueno Vamos a darle A los engranes Para que ustedes puedan ver Las distintas configuraciones Que pueden realizar ¿No? Aquí podemos ver Cosas magníficas Como también de igual forma Si tu quieres donarle A esta aplicación Pues le das aquí Donde dice dona ¿No? Voy a poner los detalles táctiles No No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso A ver Eh... Vamos a ponerle Datos Datos Mostrar detalles táctiles Para que ustedes puedan ver En donde me estoy moviendo Eh... Esta aplicación Directamente detecta El modelo de celular Que tu tienes Que es este El mío es el SMN900W18 Que sería un Note 3 De Samsung Galaxy ¿No? Y pues aquí te dice A lo que tu quieras grabar A... A 30 FPS O a 25 FPS ¿No? Eh... Yo lo voy a dejar igual Y el codificador Resolución Resolución Aquí es donde tu puedes Poner la calidad de video A la cual tu quieres grabar La pantalla Yo le voy a poner A... A esto ¿No? A 1080 que sería un full hd el full hd es el último el segundo es el hd y así ya se va bajando y modificando o variando las distintas cantidades cantidades de píxeles que tú quieres grabar no y bueno aquí en audio no eso no me interesa cámara cámara cara a ver déjenme pongo en un lugar así como pueden ver puedes tú poner una carita o puedes poner una cámara frontal está dando bastante luz acá atrás puedes poner una cámara frontal y también igual forma si le das en transparencia puedes modificar y si quieres que se vea bastante o quieres que sea muy poco la imagen no le pones aceptar y de igual forma si mantienes apretada la carita vas a tu poder moverla a cualquier lugar de la pantalla sin ningún tipo de problema es una de las cosas magníficas de esto no igual forma puedes retirarla y ya no tienes carita no y bueno también de igual forma tiene para mostrar detalles táctiles que es esta bolita que ahorita estás viendo esta bolita que se ve aquí que se está moviendo este es mi dedo que sé que sería los detalles táctiles y lo quito ven que ya muevo la pantalla y no se ve no pero yo le pongo mostrar detalles táctiles y ahí sería la ruta de guardado es donde se te va a guardar pero yo diría que la dejarás así y ahorita se te va a guardar directamente sola no ahorita vas a ver dónde se te guarda y detener grabación cuando se apague la pantalla ahorita eso también lo vemos que de igual forma también si la aprietas aquí arribita te va a salir una notificación si tú quieres allá arribita pues también te vas a dejar no bueno voy a empezar a grabar con esto a ver vamos a bueno al momento de que ya tengas esto ahí me están llegando whatsapp y ya sería lo único no invertir colores o yo diría que tampoco lo hagas entonces vamos a regresarnos a la normal vamos a empezar a grabar al momento de que tú grabes le vas a dar en el cuadrado de color naranja le das y directamente te va a lanzar esto como para la grabación para detener la grabación bloquea la pantalla y espera dos segundos o sea apagas tu pantalla no apagas esa es la uno no usted puede simplemente volver reabrir a la aplicación no y bueno cuando tú quieras bueno te voy a poner lo tengo pero también hay otra forma donde tú no apagas la cámara voy a poner lo tengo no y en este momento sólo la una aplicación puede utilizar bueno estoy utilizando ahorita otra aplicación para grabar entonces voy a decirle que continuar sin sonido para que ustedes vean no ahorita según yo ya estoy grabando la pantalla de mi celular y como pueden ver están los detalles está les puedo abrir cualquier aplicación que se me plazca y no voy a tener ningún tipo de problema aquí arribita aquí arribita dice grabando este es de csr grabando le das clic y directamente se te va a detener la grabación y aquí te va a lanzar para que tú puedas ver la grabación que acabas de hacer y aquí está otra vez para poder ya retirar la aplicación y ya no querer grabarla le das esta como ventanita está como ventanita que se acaba de poner de color naranja está en edad directamente te va a sacar al momento de que tú hagas eso pues ya no vas a estar grabando la pantalla y para buscar la grabación de pantalla que te acaba de crear csr le das en galería y vas a buscar una aplicación que se llama bueno una carpeta que se llama screen record que sería ésta como ustedes pueden ver yo ya tengo bastantes vídeos aquí que están bastante chulos no son del anterior vídeo de cómo ser hacker en micro poca edición y bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó regalamos la y compartirlo con sus amigos para que está como una de perfecta siga creciendo en un siguiente vídeo voy a subir como edito los vídeos porque es bastante interesante hacer eso y bueno espero que les haya gustado y les vaya a funcionar sin ningún tipo de problema como ya lo mencioné solamente lo pueden utilizar esta aplicación csr screen record a las personas que tienen ruteado su celular o son logipop como android mínimo no espero que les haya gustado la johnny 500 se despide ok antes de que me vaya esta aplicación llamada az screen record graba bien culero si graba bastante culero como que veo que se pixelea pero es sin root entonces en la descripción también te voy a dejar esta aplicación por si tú crees que a ti te vaya a funcionar bastante mejor que a mí sale vale que es la idea de la gente que empieza a disfrutar que es la idea de la gente que empieza a disfrutar